... Encantados de estar hoy en Linares, en colaboración con la Cámara de Comercio de Linares... ...organizamos hoy aquí esta jornada, porque creemos que la Cámara de Comercio de Linares... ...sí es que es verdad que desde hace un tiempo apostó por el tema de la digitalización... ...nada más que hay que ver las instalaciones donde nos encontramos... ...para ver la apuesta importante que hizo la Cámara en su momento... ...y desde el Consejo Andaluz de Cámara, en colaboración con la Consejería de Economía... ...estamos organizando una serie de jornadas para explicar los beneficios... ...de la adaptación a la digitalización, por parte sobre todo de la pequeña y mediana empresa... ...que son los que más lo necesitan ahora mismo para ser o intentar ser... ...más competitivos en la época actual. Digitalización, mira, pues hoy vamos a ver muchas cosas, porque vamos a hablar de marketing digital... ...vamos a hablar de facturación electrónica, hay casos de éxito de empresas de aquí de Linares... ...que van a explicar cómo se han adaptado y se han subido al carro de la digitalización... ...entonces yo creo que la jornada es interesante porque abarca muchos puntos de vista... ...y por un lado de expertos que vienen a hablarnos y a darnos la parte de consejos más teóricos... ...pero también la parte práctica porque hay empresas que van a contar su experiencia... ...y nos van a mostrar cuáles son los logros o los éxitos que han tenido a partir de que se han subido... ...al carro de la digitalización, de la transformación digital. ...se trata ya de una necesidad, la transformación digital es una nueva revolución... ...a la que todas las empresas y fundamentalmente las pymes, que son las que necesitan más ayuda... ...pues deben sumarse, si no nos quedaríamos atrasados... ...y no entraríamos en un mercado que es sumamente competitivo y sumamente transformador. Es una necesidad y desde la Junta de Andalucía es necesario apostar por eso... ...y prestar esa ayuda a las pequeñas empresas que son las que en definitiva van a generar empleo... ...y van a necesitar esa ayuda por parte de la Administración Pública. Lo han dicho muy bien tanto Estrella como nuestro delegado, como Francisco... ...porque esto no es una opción, es una obligación, una necesidad de supervivencia... ...de las propias empresas, las pequeñas, las medianas, las grandes y todo el mundo... ...porque la globalización, la actualización en cuanto al conocimiento, a las nuevas tecnologías... ...en cuanto a todo lo que son la inteligencia artificial, la robotización... ...todas esas cuestiones que nos están afectando a toda nuestra vida, en general, a todo el mundo... ...colectiva e individualmente y la empresa que quiera sobrevivir en este mundo de competitividad... ...y ser competitiva tiene que por narices, por obligación y sobre todo si quiere internacionalizar... ...mercados y demás y ampliarlo, pues tiene que subirse a ese carro de la digitalización... ...y eso tiene un proceso y lo bueno de esto es que hay organismos e instituciones como las cámaras de comercio... ...en este caso colaborando la consejería, por eso está aquí nuestro delegado... ...para que facilitar eso al tejido, a la red empresarial y en este caso a Linares nos hace mucha falta. ¿Por qué? Pues porque Linares hemos tenido un modelo industrial ya sumamente obsoleto... ...hay empresas que ya han optado por esa digitalización y por esa modernización de los instrumentos... ...y de todo lo que son los mecanismos para internacionalizar y ampliar sus mercados... ...y ahora mismo hay empresas que están trabajando en Indonesia que hace exactamente 4 o 5 años... ...trabajaban solamente en el ámbito de la geografía nacional, en España... ...y que ahora mismo pues están trabajando en Indonesia, en Sudamérica, en Centroamérica, en Canadá... ...yo voy a decir que esa es la salida y no hay otra, no hay otra. Gracias. 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 Gracias.